Bonita casa en venta en la Colonia Cumbres Elite, sexto sector en Monterrey, Nuevo León. Ubicada a dos cuadras arriba de Avenida Paseo de los Leones, en una de las zonas con mayor plusvalía, a tan solo cinco minutos de Plaza Cumbres. Cercan escuelas, bancos, centros comerciales, restaurantes y amenidades recreativas. Todo esto con la hermosa vista que te ofrece la Reserva Natural del Cerro de las Mitras. La casa consta de dos unidades rentables con entrada propia. Se encuentra equipada en excelente estado de conservación y consta de cuatro niveles. En el primer nivel encontramos cochera techada para cinco autos, entrada lateral independiente equipada con puerta de seguridad hacia pasillo recibidor, en donde encontramos un espejo y mueble empotrado para decoración y medio baño para visitas. Pasando el pasillo se abre ante nosotros la sala y comedor con grandes ventanas que brindan iluminación natural. En espacio abierto encontramos cocina integral equipada con barra desayunadora, placas blancas de granito, estufa de seis quemadores, horno, campana extractora y tarja de acero inoxidable. En la cocina también tenemos acceso a puerta hacia pasillo con un mueble empotrado de madera que puede ser utilizado como alacena. Después del pasillo encontramos lavandería, cuarto de servicio y baño completo. En el nivel descendente o sótano encontramos un amplio salón de usos múltiples o área de juegos, con grandes ventanales para iluminación natural y vista hacia el jardín. Un closet de blancos y mini bodega, así como acceso a un cuarto que puede ser utilizado como cuarto de TV, estudio u oficina, el cual comparte baño con una espaciosa recámara con closet empotrado. En el área social exterior por la cual también tenemos acceso desde la cochera, está una bonita alberca, área de asador equipada, barra, baño completo, todo esto adornado por un jardín colgante y plantas ornamentales. Sin duda este nivel fue diseñado para la convivencia y comodidad familiar. Al segundo nivel ascendente accesamos por escaleras equipadas con pasador de mano de vidrio templado. Este nivel consta de tres recámaras y una estancia familiar, la recámara principal con amplio baño con bañera, closet vestidor y closet empotrado, y las recámaras secundarias equipadas con closets empotrados y baño compartido. La estancia familiar cuenta con acceso a terraza en la cual también encontramos las escaleras hacia el tercer nivel. En el tercer nivel encontramos una amplia terraza o roof garden, rodeada de barda de concreto y equipada cuidadosamente con barándales extras de metal y de vidrio templado, como protección para niños e invitados. En la terraza encontramos un asador equipado con barra y pérgola, espacios para sentarse y fogatera, ideal para pasar una velada amena con tus seres queridos, con las hermosas vistas a la ciudad y el imponente cerro de las Mitras. La casa se queda equipada con portones eléctricos, seis mini splits, abanicos de techo, spots, candiles, persianas, pisos de porcelanato en su mayoría, cocina integral equipada, closets, entre otros. No lo dudes, programa tu visita para venir a conocerla. Estamos a tus órdenes los siete días de la semana. Soy Vanessa Zavala, tu asesora inmobiliaria.